sucediendo en este entorno. ¿Qué les parece? Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que es director de la carrera de economía y finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en estos temas. Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada, ya sé que te agarramos manejando, que te acabas de estacionar, presto para dar tus opiniones y tus detalles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, muy feliz dos mil diecisiete, como siempre para ti, todos los colaboradores, la producción, y esperemos gozar de salud y trabajo para estar aquí, como siempre, en este espacio. Pues por lo menos que eso no nos los quiten, o que no nos los graben, ¿no? Que no nos vayan a cobrar impuestos por por la salud y por ese por ser felices, porque está tremendo esto del gasolinazo, ¿no, doctor Raimundo Tenorio? Estaba realizando los números y hay un analista en temas de petróleo que me dice que en México realmente extraer el petróleo viene costando cerca de un peso con setenta y seis centavos en pesos mexicanos y convertirlo en gasolina, en la gasolina, el litro de gasolina, es a lo que me estoy refiriendo, vendría costando dos pesos con veintiséis centavos, que todo lo demás, todo lo demás son derechos, impuestos, y el Yepes, este que 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 nos está llevando el tren. En Estados Unidos de Norteamérica y en otras partes del mundo, la gasolina se consigue mucho más barata. Aquí en México, el cuarenta y cuatro por ciento aproximadamente de impuestos son del Yepes, en el precio último de de la gasolina. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Nos podrías explicar un poco? Porque no le vemos de pies ni cabeza esto. Sí, mira, Eduardo, lo que ocurre es de que entra apenas en la opinión pública la discusión de que el litro de gasolina tiene un alto contenido de impuestos, pero quiero recordarles que en este mismo espacio, en el dos mil catorce, en mis primeras colaboraciones con ustedes, señalé que con la reforma fiscal se estaba imponiendo por primera vez el Yepes, el Impuesto Especial sobre Producción de Servicios a la Gasolina, y se estaba estableciendo como una cuota variable. Después se convirtió en una cuota fija a partir del dos mil dieciséis, pero este impuesto venimos pagándolo desde el dos mil catorce con la reforma fiscal. Por eso es de que ahora, pues, sale más a la luz pública cuando es claro que el tema de elevación de los precios de la gasolina es un tema fiscal, no es un tema de reforma energética, y además debemos de sumar a esto de que siendo un tema de carácter fiscal, el consumidor final es el que paga además un IVA, un impuesto al valor agregado, sobre el precio final, justamente, del litro de gasolina. O sea, impuesto sobre impuesto. Así es. Además, hay que tomar también en cuenta aquí que este tema de la liberalización no es cierto. Qué bueno que tengo este espacio para poder aclararlo, al menos no tengo la verdad absoluta, pero sí tengo información. No es una liberalización del mercado terminal de gasolinas, porque es un nuevo sistema de control de precios. Si fuera una liberalización, estaría ocurriendo lo que el día de hoy y ayer ocurrió con el gas LP, que las armas de gas han tenido que salir a las calles a perseguir a los tanqueros de gas para negociar precio. Esa sí es liberalización, ese sí es desorden. Y lo que hizo la que trae Hacienda fue ordenar un nuevo sistema de control de precios. Lo que está liberalizado es la libre importación de gasolina para el valiente que lo quiera hacer, la libre distribución de gasolina para el valiente que lo quiera hacer, el libre almacenamiento de gasolina para venderla para el que lo quiera hacer. ¿Y por qué me refiero para este, para el que lo quiera hacer? Para ver si existe el inversionista valiente de querer importar gasolina libremente y rentarle a Petróleos Mexicanos sus ductos para transportarla en ductos donde es ordeñada la gasolina. O aquel inversor que quiera levantar tanques de almacenamiento en este momento, siendo que hay también un gran robo a la llegada a los tanques de almacenamiento. O aquel inversor valiente que quiera invertir en pipas distribuidoras de gasolina, siendo que el 78% de la distribución de pipas está dominada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de México. Es un monopolio, sigue siendo un monopolio en manos del Sindicato de Trabajadores de Petróleos, en manos del gobierno, y en donde gana por partida doble. Porque se nos dice que la fórmula de cálculo para el precio final de las gasolinas tiene tres componentes importantes. El tipo de cambio, el precio del barril internacional de petróleo, y los costos de logística. Entonces, si sube el precio del barril de petróleo, cuesta más refinarla, por lo tanto, cuesta más caro importarla, siete de cada diez litros los importamos. Entonces, nos transferirán el precio final de esa importación. Pero también el gobierno gana si se exporta ese petróleo que a nivel internacional se eleva de precio, le entra también más dinero al gobierno, porque se eleva ese producto que está exportando. Entonces, a río revuelto, el gobierno gana por dos días, exportando petróleo más caro y vendiendo gasolina más cara por la cantidad que se importa. Sí, porque a final de cuentas, el consumidor tiene que pagar este bien que es inelástico, no podemos sustituirlo por otra cosa, ¿no? Si tenemos un vehículo, pues le tenemos que meter gasolina, diésel, gas, lo que sea de este tipo de combustorios, y no nos queda de otra, porque también a las energías renovables le han puesto una cantidad de impuestos pavorosos. Comprar un vehículo eléctrico en México cuesta el doble o el triple que en Estados Unidos o en Europa. Además, mira, como esto pasa por el tema fiscal, pues es claro que el incremento que se hace, mira, en este mismo espacio, yo estoy seguro que por ahí están las grabaciones, hace siete semanas, el secretario de Hacienda y el director general de Pemex, José Antonio González, se fueron a Nueva York y yo aquí dije en este espacio que piensa mal y acertará, y les dije que estaban presentes estos dos señores en Nueva York para presentar a las calificadoras de riesgo su plan de refinanciamiento de pasivos de Pemex para evitar que se le ponga perspectiva negativa el papel de deuda de Pemex y del gobierno mexicano. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos? Que seguramente yo no estuve en esas reuniones ni puedo hacer especulaciones falsas, pero seguramente lo que se negoció fue demostrar que se pueden obviamente refinanciar los pasivos de Pemex con incrementos en gasolina. Y dado que se tiene el poder monopólico de imposición de un nuevo sistema de control de precios, ahí tenemos los resultados el día de hoy. Resultados incluso para los cuales la propia Profeco no se da, no se da y se daría abasto para verificar que los gasolineros vendan a los precios promedio. Hoy los gasolineros se están vendiendo a los precios máximos. Entonces, no hay mercado libre, no hay tal liberalización. Sí, porque además la Secretaría de Hacienda lo que impuso son precios máximos, ¿no? Y la mayoría de los expendedores se está yendo al tope, a pesar que el margen de utilidad que tienen los expendedores de gasolina no rebasa el cuatro por ciento. Eso eso es pavoroso, una locura. Ahora, doctor Raimundo Tenorio, en en todo este contexto de lo que tenemos con el gasolinazo, se está generando una situación de de molestia social que se traduce indiscutiblemente en inseguridad social y en inseguridad jurídica. ¿Qué tanto representa esto para los inversionistas? Por ejemplo, ayer Ford ya anunció que no viene con esos mil seiscientos millones de dólares para reconformar la planta en San Luis y que estos empleos se van a quedar en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué qué es lo que estamos llegando a tener en contexto a nivel económico? Sí, bueno, pero por favor ahí si no perdamos de vista que una cosa son factores internos y otras son factores externos. Los factores internos en las decisiones que se toman y que se dejan de tomar son responsabilidad de nuestro gobierno y nuestro cuerpo legislativo. Lo que está ocurriendo con acerca de las decisiones que está tomando el gobierno norteamericano de atraer e incentivar, de animar a que sus inversores se queden en Estados Unidos, es boleto de ellos. ¿Por qué? Porque fue una promesa de manifiesto de parte del señor Trump. Y eso no tiene que ver que nada tenga contra México. Es una propuesta de carácter político y biológica que hizo el señor Trump de recuperar el nacionalismo e imperialismo yanqui de los setentas. Ese es otro boleto. ¿De acuerdo? Así que este... Pero indiscutiblemente, doctor Raimundo Tenorio, los inversionistas van por la utilidad del dinero, de su inversión. Les da lo mismo invertirlo en Estados Unidos que en México, o en Francia, o Italia, o China, ¿no? A final de cuentas, los dueños del capital, lo que buscan es un rendimiento en su inversión. Aquí yo lo que percibo es que los inversionistas están evaluando de manera negativa todo lo que está sucediendo en México. Sí, y lo están evaluando no solamente en razón de los riesgos de inseguridad, sino los riesgos de inflación, porque obviamente se incrementan los costos de electricidad industrial, se incrementan los costos de gas natural, pues eso afecta a los inversionistas. No son solamente los riesgos, como mencionas, de carácter social, sino los riesgos financieros. Entonces, pues el dinero va a buscar siempre la minimización de costos y la maximización de utilidades. Entonces, en México se está dando un eventual incremento en costos para el productor, no solamente para el consumidor. Sí, porque realmente aquí lo que se está viviendo en función de los ojos de los inversionistas es que ya le subieron el gas, ya subieron en México la energía eléctrica, están subiendo los impuestos, los bienes y los consumos, ¿no? Y luego pégale que le suben el precio de la gasolina y la mayoría de los transportes que se hacen de los vehículos terminados en México son en góndolas, porque ni siquiera tenemos servicio ferroviario como para mandar a todos los vehículos por ferrocarril. Esto, en realidad, será el análisis que están haciendo los inversionistas. ¿Cuál sería la perspectiva para todo esto de 2017 y 2018? Sí, ese es, ese es en efecto, y aunque saben los inversionistas internacionales que una depreciación de nuestro tipo de cambio favorece el que ellos compren más barato, no todo lo es el tipo de cambio. Tiene que ver también con este entorno en cuanto a la credibilidad de las autoridades. Lo que más le molesta a los inversionistas nacionales y internacionales es la falta de consistencia y de credibilidad en la política pública. Y con estos bandazos que se dan en materia de política económica pública, pues los inversionistas dejan, obviamente, de tener credibilidad en las prácticas de mediano y largo plazo. Y pareciera que no hay un plan de trabajo ni siquiera a corto ni mediano plazo en la República Mexicana. El día de hoy tenemos el dólar en veintiuno treinta en ICSE y veintiuno veinte en Banamex. Algunos analistas dicen, platicaba hoy en la mañana, que puede llegar antes del sexto o del segundo trimestre del año hasta veinticinco pesos. ¿Qué opinión te merece, doctor Raimundo Tenorio? No, mira, es más, yo no lo creo porque entonces tendremos que responsabilizar al gobernador del Banco de México, saliente a don Agustín Cárdenas, una falta de responsabilidad constitucional, porque él tiene la obligación de proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda, convocando, por ejemplo, a la Comisión de Cambios y evitar la especulación contra nuestra moneda. Eso sí sería una falta administrativa y constitucional muy grave para el Consejo de Gobierno del Banco de México, y la verdad no creo que se la jueguen y se enganchen con esto. No quieren entrar al mercado ahorita el Banco de México porque no quiere premiar a los especuladores, pero sí los puede ya armar a la mesa, y aquí también lo he dicho, son los banqueros. Entonces puede llamarlos a la mesa y decirles, señores, ya basta, un golpe en la mesa, diciéndoles ya basta de especulación, ¿verdad? Se me calman tantito, y si no, pues le suspendo sus operaciones internacionales. O sea, sí hay reglas administrativas que imponer. ¿Meterle la mano como le hizo en su tiempo José López Portillo en su último año? No, 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 no es el límite de estatizar la banca, no. Hoy hay reglas administrativas y financieras por parte del Banco de México para sancionar a los bancos cuando realizan operaciones inusuales, o bien que no están apegadas al conjunto de regulaciones del mercado. La especulación no está regulada, pero sí hay un acto, al menos de conciencia y de técnica, que el Banco de México puede imponer, llamando a los bancos a que se dediquen a lo que están hechos, a facilitar el sistema de intermediación de ahorro y crédito, y no a especular contra nuestra moneda. Bueno, que por lo pronto, ya hoy vimos en 21.30 el dólar, ¿no? Allá en ICSEI, y como se ven las cosas, quién sabe cómo salgamos. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios, ¿eh? Como siempre, un gusto y feliz año para todos, y aquí seguiremos colaborando con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, que este año podamos aprovechar las oportunidades que se van a presentar. Dicen que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? No, pues ojalá y no, ¿eh? Y ya que no nos hagamos más daño entre los ciudadanos, y mejor bloqueemos los caminos, las entradas a las casas de los políticos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Pues ahí está el tema de...